Vale, Midorilla, empiezas tú. Vale, ¿cómo se juega? Es un reto. Haces una afirmación, tiras el boli en la taza, si entra hay que hacerlo o es cierto. ¡Menuda gilipollez! El traje de la época dorada de All Might es más guay que el de la época plateada. ¡Ha entrado! ¡Lo sabía! ¿Qué? Ya, Midorilla, hay que darle como un poquito más de chispa, ¿vale? Eso, 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 eso. Algo así como a caminar y le gusta a alguien de esta habitación. ¡Oye! ¡Ay! ¡Por los pelos! Ya, estás tonta, ¿eh? ¡Moga me tiene que dar un beso! ¡No, no, 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 mi neta! ¡No! ¡Ay, gracias! Mina y Kiri se intercambian el traje de héroe por las noches. ¿En serio que crío eres de verdad, Kaminari? O sea que es cierto. ¿Qué pasa? Me queda súper fit. Yo quiero probar. ¡Dale, todo lo aquí! Midorilla es el hijo secreto de All Might. Creo que no estás entendiendo cómo funciona el juego. No era que podía decir lo que yo quisiera. Ya, pero algo más interesante, hombre. Era lo más interesante que se me ha ocurrido. Mira, tiro yo una por ti. Todoroki tiene que besar a una chica que le guste. Vale. ¿A dónde va? No, ya, porque no... ¿Qué ha pasado? No, no lo he visto. ¿Qué? ¿Dónde vas, Todoroki? ¿Todoroki? 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 ¿A Itzokukun le gusta una chica? ¿Qué? Vamos a ver si eso es verdad. Si entra, le doy un beso a Deku. ¿Cómo que ver si es verdad? Espera, ¡cachan! ¡Ven! ¡Esto no, no, no! ¡No lo hace falta! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Kaminar y desacta de los bolis! ¡Hijos, estamos bajo el poder de los bolis! ¡Nos voy a tirar! ¡No, no! ¡Kaminar y espera! ¡No tiren los bolis!